Sumamos 10 años de estar al frente de la información en www.notijalapa.net Gracias a ustedes seguimos creciendo, aprendiendo y mejorando, aunque a los del poder no les agrada. Familiares de pacientes renales podrán hacerse exámenes preventivos gratis esta semana. Atienda la información que nos brinda la doctora Abigail Román, médico internista de UNAERC. Continuando con las actividades, celebrando el Día Internacional del Niño, el día jueves 21 a las 9 de la mañana queremos invitar a todas las personas y no familiares de los pacientes renales que están en el Día Internacional a que pudieran venir a hacerse exámenes, su postrilla, vamos a estar con toma de presión, vamos a medir su peso, su talla y con esto podemos determinar si son pacientes en el viernes para tener enfermedades penales a las doblas o de manera inmediata. Tenemos también evaluación médica y por parte del personal les estaremos dando una charla para que ellos puedan comprender bien cómo se encuentra su estado de salud en nuestro mundo. Así que sean todos bienvenidos. Recuerden que tenemos un grupo limitado, por lo cual es importante que vengan en el temprano, ¿verdad? Bueno, doctora, ¿quiénes pueden asistir a esta consulta médica? Idealmente en esta ocasión vamos a tomar en cuenta a los familiares de los pacientes que ya están en nuestro programa. Más adelante pues necesitaremos intentando tener un programa para incluir a personas que tienen otros factores de riesgo y que también pudiéramos detectar como posibles pacientes que pudieran tener para la mañana. Tal vez reiterar la invitación a la población jalapaneca y también recordándole las fechas y el día que será la actividad. Será este jueves 21, vamos a empezar a partir de las 8 de la mañana y en adelante. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net